¿Cómo puedes atraer metas hacia ti de una manera impresionante? Primero, debes de comprender cómo funciona tu cerebro. Tu cerebro cuenta con un sistema de objetivos reticulares, que es como un radar. Desafortunadamente, la mayoría de las veces, basado en la programación de la sociedad, este radar nos lleva a tener todo tipo de hábitos populares, que no nos permiten posicionarnos en el 1% en nuestro campo nicho de vida. De ahí la importancia que liberes a tu niño o a tu niña, para que vuelvas a soñar una vez más. Tu niño o tu niña no tienen miedo de soñar, es más, lo quieren hacer en grande. Por eso la importancia de entrenarte para que lleves a cabo un poderoso pensamiento estratégico tridimensional. ¿Qué es esto? Es tu capacidad de diseñar el estilo de vida que quieres llevar de ahora en adelante, en tu mente, en tu cuerpo y en tu espíritu. La mayoría de las personas lo están haciendo al revés. Permíteme darte un ejemplo. Trabajan en empleos o negocios que les van a dar dinero, y así terminan viviendo para trabajar, en vez de trabajar para vivir. ¿No crees que primero debemos de saber cuál es nuestra misión secreta de vida, con un nombre específico, que nos permita posicionarnos como número uno en nuestro campo o nicho, y que nos separe de los más de 6,500 millones de seres humanos que viven actualmente? Cuando tú ofreces algo único y exclusivo, entonces estás tú trabajando con la oferta y la demanda a tu favor. Y así estarás a prueba de competencia. Existen dos tipos de personas en este mundo. Los que cabalgan el caballo en la misma dirección que va galopando el caballo, y los que lo están montando al revés, que van totalmente incómodos. Cuando tú haces las cosas de la manera fácil y divertida para ti, entonces ahora tú decides cuántos días quieres trabajar a la semana, cuántas horas quieres trabajar al día, y después haces una debida planeación y preparación, junto con estrategias para saber cuánto quieres ganar por día, por semana, mes y año. Una vez que tienes claro exactamente lo que quieres y cómo lo quieres, ahora tú diseñas qué pasos tienes que llevar a cabo para lograr estos objetivos. Aquí es cuando tu sistema de objetivos reticulares, que es como un radar, te lleva directamente a tomar los pasos y acciones necesarias para crear este espectacular estilo de vida. Todo esto te dará un poderoso retorno en energía y tiempo. La pregunta es, ¿para qué quieres más energía y más tiempo? Para hacer las actividades que más te encantan, y hacer todo lo que te apasiona en la vida. ¿Te gusta bailar, cantar, tocar un instrumento, pintar, escribir, hacer actividades extremas, jugar con tu pareja, con tu familia, enseñar a otros, ayudar a la sociedad? Cuando tú te tomas el tiempo de entrenarte y sentarte para hacer una planeación estratégica, tridimensional, de mente, cuerpo y espíritu, no sólo prendes tu sistema de objetivos reticulares, como un radar, pero también algo que tienes en tu cerebro, que se llama tu mecanismo psico-cibernético, que es como un misil. Claridad es poder. Cuando tú has diseñado un estilo de vida impresionante, tu mente subconsciente estará buscando las personas, las circunstancias, los recursos y todo lo que requieres para lograr tus más grandes sueños. Tu mecanismo psico-cibernético, que es como un misil, te transformará en una auténtica máquina electro-biomagnética totalmente imparable. El 97% de la población mundial nunca ha llevado a cabo un pensamiento estratégico tridimensional de mente, cuerpo y espíritu. Y los que lo hicieron, la mayoría no lo han vuelto a repetir. No han regresado a los básicos. Sólo menos del 1% de la población mundial lo hacen constantemente. Si nunca llevas a cabo este proceso, entonces estarás a merced de los condicionamientos hipnóticos de la sociedad y a consecuencias que pueden llevarte al peligro de desarrollar una terrible enfermedad y sobre todo, llevar una vida callada de desesperación. Si tú sabes cuál es tu puerto, cualquier viento es favorable. Pero la mayoría de las personas no han hecho este viaje interior al encuentro de su misión secreta de vida con un nombre específico que los separará de las masas. Libera a tu niño, a tu niña, y los resultados serán increíblemente impresionantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!